Una enfermedad obligó a Alejandro a dejar de comer pan, pero gracias a su talento encontró la manera de sacarle el mismo provecho. Por años, Alejandro Basáñez dejó de consumir uno de sus mayores gustos, que es el pan. Sufre de una enfermedad llamada celiaquía, que es una reacción inmunológica al ingerir gluten, que le genera una inflamación que daña el revestimiento del intestino delgado y produce complicaciones médicas. No puedo digerir la proteína del trigo, la cebada y el centeno. Por muchos años yo no sabía, yo sufría de ataques de ansiedad, depresión, problemas de digestión, dolor de cabeza, cansancio. Y un día encontré un libro que hablaba del tema, probé, quitarme el pan y empecé a mejorar y luego ya me empecé a quitar todos los ingredientes que pueden llevar gluten, porque son muchos, no es nada más el pan. Estudiantes de Relaciones Internacionales y funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por años sufrió de las reacciones del gluten. Sin embargo, un libro de elaboración de pan le cambió la vida a tal grado que dejó su empleo para dedicarse de lleno a elaborar su pan que poco a poco comenzó a comercializar. Y cuando me vine a vivir a Valle de Bravo, pues decidí empezarlo a hacer, porque no encontré un buen pan sin gluten aquí que comer. Y a la gente le empezó a gustar y entonces lo empecé a vender en la cajuela de mi coche, lo hacía desde mi casa. Pues yo no sabía que tenía este talento, pero no, yo no estudié gastronomía. Sí había estudiado ingeniería de alimentos, pero no terminé esa carrera. Y ya muchos años después la vida me volvió a traer aquí y soy muy feliz haciendo lo que hago, la verdad. Todo lo hace de manera artesanal, sin conservadores, sin batidora, sin aparatos electrodomésticos, todo a mano. Incluso sin tener una profesión de ser chef o ser panadero. Todo lo hacemos a mano, aquí molemos nuestras harinas y el proceso de leudado, que es la fermentación del pan, que es cuando los microorganismos crecen y hacen como una predigestión del pan, tarda al menos dos o tres horas. A más de un año de emprender su microempresa, ya tiene variedad de productos libres de conservadores y gluten. Mira, tenemos ahorita de panes salados tres tipos, uno es garbanzo con chía, otro es sorgo con linaza y ajonjolí. Y el tercero y más nuevo es pan de trigo sarraceno, que es una semilla un poco difícil de conseguir, pero ese lleva nueve semillas, además de trigo sarraceno, que son pistache, chía, linaza, semilla de calabaza, semilla de girasol y semilla de amapola. Es un pan muy nutritivo que no tiene nada de trigo, no tiene nada de gluten y ayuda a la gente que tiene problemas de inflamación, dolor de cabeza o enfermedad celíaca. Pambay es un ejemplo de la combinación de la necesidad y el talento para comer lo que nos gusta sin que nos haga daño. Para Imagen, Raúl Flores Martínez.